Cuando mi abuelita se batía Cuando mi abuelita se batía Cuando mi abuelita se batía Revoliendo su reposo Que entre mi abuelita se batía Revoliendo su reposo Que entre mi abuelita se batía Esta chilena que cantó Llega desde mi abuelo Esta chilena que cantó Llega desde mi abuelo Porque yo me acuerdo de él Ahora que está allá en el cielo Y sé por qué tú te olvido Y yo siempre lo recuerdo Esta chilena que cantó Llega desde mi abuelo Esta chilena que cantó Llega desde mi abuelo Y cantamos en la tierra Y escuchando ya en el cielo Un cielo que temo Y cantó Eso es Llega desde mi abuelo Y escuchando ya en el cielo Y escuchando ya en el cielo Llega desde mi abuelo Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita se batía Cuando mi abuelo cantaba Mi abuelita se batía Al brujo de tal silencio y hasta polvo le pasaba Revoliendo su regozo mientras mi abuelo casaba De esta chilena que cantó, se la dedicó mi abuelo De esta chilena que cantó, se la dedicó mi abuelo Porque yo no voy a poder, ahora que estoy en el cielo Y siempre que no olvido, que yo siempre lo recuerdo Y siempre que no olvido, que yo siempre lo recuerdo ¡Gordamos a la bombilla! ¡Fortín o Ruiz! ¡Vamos a la bombilla! ¡Gordamos a la bombilla! ¡Forte, fuerte, fuerte! ¡Gracias! ¡Solocita, solocita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí para los niños, la gente! ¡En el campeón guerrero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!